La gente que radica en la capital potosina Allá le estamos enviando a perder saludos a la gente de la capital potosina El ex campeón del jaripeo viene a Carlos Moreno Hay que ir animando los siguientes turos Hay que ir animando los amigos y ganaderos Hay que ir animando el toro magia negra de Rancho Los Altísimas Hay que ir animando el bandido de azules de Rancho H3G Los siguientes turos queridos de continuación Nos vemos en este ratito Les vamos a la cordera invitación a la gente Potosina el próximo 22 de este mes Allá anda mi compadrezo mordeño de San Luis Y de hoy tenemos el gusto de saludarme Allá nos pone gente de San Marcos Tiene su caritón del primer navio Mi compadrezo Andrés Arduña Que ya nos abre el próximo 22 de este mes Allá anda la gente de Anjos de Mies Allá de la gente de San Marcos Rodríguez El gusto de los helicópteros Y con pedazos hermanos queda Ahí van a estar los amigos A todos en el que parece estarnos adorando El de la colonia Jovello Pues hoy viene a invitarnos con una participación Se llama compadrezo Y lo trae Rancho 1103 El jinete grita la monta para todos ustedes Se encomienda a Dios Todo Poderoso En esta noche De que lo mismo Si hay música grabada No sé quién Sigan los participantes Allá arriba del escenario Y váyanme enviando un guapanguito Ahí le encargamos Algo sabroso para esta participación Porque no viene cualquier jinete Señores Es ni más ni menos Carlos Moreno El de la colonia Coahuil Señores El excampeón Del Jaripeón Pondocino Se le trempa Se llama compadrezo Y lo trae El más divino Rancho 1103 Los toros De mi compa Genaro El de la venta No es todo el sentido Pero que manda sus toros Y manda Hoy a sus caporales Para que estén Pediendo en pendiente De esta noche Saludos cordiales A mi compadrezo Horacio Castillo Allá por María García También llamamos Los cordiales Saludos acá desde Terra En Texas Acá no se compadrezo El víctor de Martínez Hoy A la parte de mi compa Moreno De San Luis En el homero La porcilla En el hogar De hoy A la parte Se juntan Las voces nuevas Del Jaripeón Pondocino Estos hoy En mi compa Moreno Estamos a retear Todas las cifras A las saldadas De estar juntos Participando En el Jaripeón Cala Nueva Americana Viene La monta Que puede retención Girete mete sus manos Girete empieza A meter sus manos Allá Arribita la vuelta Venido Con que la zona Pues ya A meter Resumir El peligro Saludos a mi compadrezo Juan González La gente Que ya se empieza A reportar A ver A la transmisión En el mismo 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 Si te sigue la monta Si te sigue la monta Para que me lo vayas poniendo Algún tenito Para alegrar Pues eso Carre Muchas gracias Desde el Lucho De ruedo Desde el Terren De estas Señores Vamos a ver, el rey confinante se recarga a la estructura popular A su costado izquierdo, lo que a continuación viene es el manchamiento Allá en su pierna derecha, en esa axila que presenta un tallazo Es un torazo fenomenal, es un torazo veltero, es un torazo rotador Así que vamos a ver, hay un toro de temperamento grande Y hay un toro de temperamento grande de todo ese toro Vamos a ver de ese... Dóndeme un poquito de rodilla ...con lo que trae a continuación esta mortal combinación De ese lado, amigo, querido, señor Pacito Sabroso Váyamelo soltando ya la música, porque se viene de la colonia social ¡Cállate un pleno, partida en puerta! ¡Ahí lo tenemos, cuadroso! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¡Cállate un pleno! ¡El estafuado de Jalipé Potosíos! ¡Se llama Compagé, por lo que... ¡Lo he hecho, lo que siento! ¡Se va y se fue! ¡Viva los aplausos, muchachos! ¡Oye, no, no! ¡Se dice que sí está quedando la participación! ¡Adiós! ¡Adiós!